Presentando el medidor OneTouch Select Plus Flex Ahora vamos a configurarlo. Primero, enciende el medidor presionando y manteniendo pulsado el botón OK. Una vez que aparezca la pantalla de inicio, suelte el botón. Verifique que la fecha y el tiempo preestablecidos estén correctos. Esto asegura que sus resultados tengan la fecha y la hora correctas. Si la fecha y la hora están incorrectas, presione las flechas arriba y abajo para realizar los cambios. No olvide pulsar el botón OK para guardar los cambios. El medidor está preconfigurado con un límite de rango bajo de 70 miligramos decilitros. Para evitar el límite de rango preestablecido, presione las flechas al mismo tiempo y manténgalas presionadas. La pantalla de configuración mostrará el límite de rango bajo y la flecha indicadora del número y el rango parpadearán. El medidor viene preconfigurado con un límite de rango alto de 180 miligramos decilitros. Si esto es adecuado para usted, pulse el botón OK para guardar. De lo contrario, cambie los límites utilizando las flechas de arriba y abajo y pulse el botón OK para guardar. Ahora su medidor se encuentra configurado. Preparemos el dispositivo de punción One Touch Delica para la prueba. Antes que nada, tenga todo preparado. Lávese las manos con jabón y agua tibia y séquese bien. Luego, tome el dispositivo de punción One Touch Delica. Retire la tapa protectora girándola a la izquierda y tirando hacia afuera. A continuación, inserte la lanceta estéril en el soporte hasta que encaje en su lugar. Desenrosque la cubierta protectora y guárdela para retirar y eliminar la lanceta. Luego, coloque la tapa y gírala a la derecha para ajustarla. El dispositivo de punción One Touch Delica tiene 7 puntos de ajuste de profundidad. Del 1 al 7, cuanto mayor sea el número, más profundo penetrará la lanceta. Usted puede ajustar la profundidad girando la rueda. Comience con la menos profunda y auméntela hasta que encuentre la profundidad suficiente para obtener un tamaño adecuado de muestra de sangre. Deslice el control de bloqueo hacia atrás. Hasta que haga clic, sostenga firmemente el dispositivo contra un lado de su dedo. Pulse el botón de disparo. Es importante utilizar una nueva lanceta estéril cada vez que se obtiene una muestra. Apriete suavemente la punta del dedo o masajéela hasta que aparezca una pequeña gota de sangre. Ahora puede aplicar la muestra de sangre a la tira reactiva One Touch Select Plus. Después de obtener los resultados, retira la tapa del dispositivo de punción girándola a la izquierda. Coloque la cubierta protectora sobre una superficie dura e introduzca la punta de la lanceta en la parte cóncava en la tapa protectora. Luego, deslice el control de expulsión adelante hasta que la lanceta salga. Deseche con cuidado la lanceta usada para evitar lesiones. Vuelva a colocar la tapa del dispositivo de punción. ¡Listo! Ahora es momento de la prueba. Manos a la obra. Antes que nada, tenga todo preparado. Utilice solamente tiras reactivas One Touch Select Plus con su medidor. No utilice las tiras reactivas después de la fecha de caducidad indicada en el frasco. Lávese las manos con agua tibia y jabón y séquelas bien. Use siempre una tira reactiva nueva para cada prueba y cierre siempre el frasco para evitar contaminación y daño. Inserte la tira reactiva con el puerto de análisis de sangre y las barras de contacto hacia el frente. La tira reactiva tiene dos partes. El extremo con las barras de contacto, el cual se introduce en el medidor. Y el otro extremo de la tira reactiva, que es para la muestra de sangre. Asegúrese que el costado de la tira verde reactiva esté al frente. Cuando vea que aparece el símbolo de gota de sangre intermitente, aplique la muestra de sangre a la tira reactiva. Use el dispositivo de punción One Touch Delica para obtener la muestra de sangre. Consulte el capítulo 2 del manual de usuario para mayores instrucciones. Apriete suavemente la punta del dedo o masajéela hasta obtener una pequeña gota de sangre. Solo necesita una pequeña muestra de un microlitro para obtener resultados precisos. Luego, manteniendo el dedo extendido y firme, acerque el medidor y la tira reactiva a la gota de sangre. Podrá ver un canal en el medio que conducirá la sangre a la tira reactiva. Acerque con cuidado este canal a la gota de sangre. Espere a que el canal se llene completamente. Sus números aparecerán junto con la fecha y la hora en que se realizó la prueba. La flecha sobre el indicador de rango de tres colores, azul, verde y rojo, le ayudarán a entender rápidamente si usted se encuentra o no dentro del rango. Hay tres maneras de apagar el medidor, manteniendo presionado el botón OK por varios segundos, retirando la tira reactiva o dejando de utilizar el medidor y este se apagará después de dos minutos. Así se realiza la prueba. Veamos los resultados. El medidor OneTouch Select Plus Flex con ColorShare Technology muestra al instante si su nivel de glucosa en la sangre se encuentra dentro o fuera del rango. Rojo le indica que está en un límite alto. Azul le indica que está en un límite bajo. Verde le indica que se encuentra dentro del rango. Asegúrese de tomar las decisiones de tratamiento con base en los resultados y la recomendación de su médico. Si desea revisar sus resultados anteriores, a continuación le indicaremos cómo hacerlo. Su medidor almacena los 500 resultados más recientes de glucosa en la sangre y solución de control y los muestra en el orden en el que realizó las pruebas. Este símbolo aparecerá cuando se encuentre el medidor en modo historial. Cuando el medidor esté apagado, mantenga pulsado el botón OK para activar el modo historial. El símbolo indica si el resultado estuvo bajo, alto o dentro del rango apuntando a la barra del color correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!